El grito De todos los enamorados Las manos arriba a todos, a ver Vamos a hacer vueltita ¡Díselo! ¡Vueltita! 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 Bailando gozando Bailando gozando Y dale a hacer ¡Muévanse! 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 Y la era de mi hijo Y la era de mi hijo ¡Muévanse! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Muévanse! 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 Las manos arriba Saltando, 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 saltando La que no hay más a leer, la que no hay más a leer Un beso, un dulce ¿Dónde está la gente? Va a salir Arriba, arriba, arriba Saltando, saltando, saltando Mirá aquella orilla, ¡móvete! El ritmo que te gusta, Virgilio Amarilla Me dejaste, me dejaste, me dejaste por otro amor Me usaste mi alma con tu dios, yo que te entregaba como mi amor Pensando que tú me querías de verdad, pero tú solo jugabas con mi sangre ¡Las vuelvas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Las vuelvas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! Te arrepentirás, te arrepentirás, te arrepentirás, te arrepentirás Seguí y volverás, te arrepentirás Te arrepentirás, te arrepentirás, te arrepentirás Seguí y volverás, te arrepentirás Y ya no habrás, te arrepentirás Te arrepentirás, te arrepentirás ¡Los brazos! Te arrepentirás ¡Los brazos! Autor, compositor, Virgina Valencia Saltando, 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 saltando Un día que se le hacía Que te suele la cabeza Rico A ver cómo también me dice Te costé Te costé Te costé Por otro amor Entosando en mi alma Como dice Yo me sentía nada Como mi amor Pensando que Tú me querías libertar Para todos los amigos Pero tú solo jugabas con mi ser Y una vueltita ¡Wueltita! 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 Esa vueltita sexual dice ¡Wueltita! Te arrepentirás Te arrepentirás Mi gran amor Sé que volverás Solo sé que volverás Se lo robás Te arrepentirás Sí, te arrepentirás Se lo robás Sé que volverás ¡Eso! Ya no habrá No volverá Nuestro amor ¡Eso! ¡Juevanse! 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 ¡No hay no ser! ¡Te repetirás! ¡No! ¡Sé que volverás! ¡No voy a decir! ¡Te repetirás! ¡Te repetirás! ¡No voy a decir! ¡No voy a decir! ¡No voy a decir! ¡Ya no habrá oportunidades! ¡Y las manos arriba! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracicos! 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 ¡Ey! 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 Para los flamantes! ¡Fuego MAN! Escuchalo ya ¡Derecha los novios! Eso Río Lo van a desarrollar Saltando 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 Clásico 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 Para todos ustedes Audor como si no lo hicieron Tu prometiste ganarme Quererme por siempre Tu me enamoraste con caricias Besos de tu boca Tu me dijiste que nunca Que nunca me caí en la vida Tu me dijiste un sueño de amor Yo creí en tus palabras Y tus piratas Y ahora me dejas solo Sin tu amor Yo creí en tus palabras Y tus piratas Y ahora me dejas solo Sin tu amor Sin tu amor Pasen Como Somos Bueno Saludos Co-Dal klar Comos bailan Somos bailan Respondiendo Poder Pasen Ahora me dejas solo, sin tu amor Una vez más allá Y yo creí que tus palabras Si tu piel repita y no Ahora me dejas solo Sin tu amor Sin tu amor Los manos arriba todos ya Arriba, 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 arriba Arriba, arriba La voz que enamora Virginia Amarilla ¡Mántalo! ¿Dónde está la ropa? Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Esa Esa paz Bolivia Dale, dale Yuga para ti Yuga 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 Sufí y no puedo más ni ventas ni mi corazón Siento tu calor, amor, en cada instante Sufí y no puedo más ni ventas ni mi corazón Siento tu calor, amor, en cada instante ¡Eso es! ¡Fuevanse! 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 Con las manos arriba Arriba, arriba, la favorita Arriba Es de Argentina El más romántico Autor y compositor Virgina Marilla Soba la voz que enamora Para todos ustedes Eso es No diga la gente más adelante Eso ¿Cómo dice? Y la gente más adelante ¿Dónde está? Y la gente más adelante ¿Dónde está? Y la gente más adelante ¿Dónde está? Y la gente más adelante Por detención ¿Dónde está? Nos ayudan a cantar Esto que dice Esa será mi vida Si tú me dejas en voz Lloraré cada recuerdo De tus besos y caricias Que me hace vivir en un mundo En un mundo de amor Será difícil olvidarte amor Necesito más que nada Que no podría vivir sin ti Por favor, canta o palco Yo ganaré los tres Sabes cómo dice Llévame Yo te amo Yo ganaré los tres Yo ganaré los tres Lloraré sin ti No sé vivir Vamos Oh, llévame Yo te quiero Yo te extrañaré Yo soy Yo soy Lléva-me No me dejes sin tu amor Otra vez Lléva-me Vamos Yo te amo Que se consiga Que se consiga Choraré Sin ti No sé vivir Oh, llévame Vamos Yo te quiero Yo te extrañaré Vamos Lléva-me Lléva-me Para todos ustedes Para la gente del sonido Muchísimas gracias Eso es Audio gigante Muchísimas gracias Con el sonido Yo te amo Seguí tú Yo te amo Y lo vamos a cantar Con el corazón Yo te amo Y como lo dije Eso es Yo no sé Yo no sé Como ni qué Te amo tanto Los sentimientos Demasiado Puedes ver Por ti Por ti A ver como es Los ojos me miraron Y si lo que mi alma Tiembla de amor Yo te llamo Como si Suspiro cada momento Y la buena sermía La que te vas a leer Y la que te vas a leer No te salgo Eso es Como Al frente Yo soy Vamos Fuente Yo te amo Como Fuente Yo te amo Solo quiero Solo quiero Estar con vos Y la mano hacia arriba Solo quiero Solo quiero Tu amor Una vez más A ver Yo Yo Solo quiero Yo Solo quiero Solo quiero Estar con vos Solo quiero Solo quiero Tu amor Y la mano hacia arriba Y la mano hacia arriba Seguimos con lo clásico Seguimos bailando Seguimos tocando un río Y la mano hacia arriba ¡Fuerza! 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 Con la guitarra que te vas a leer Rompe la guitarra Se va De Santa Montes En las teclas Más ¡Fuerza! 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 te prometí, amarte solo a ti, amor, solo a ti, amor, solo a ti, amor, de todo mi amor, ahora dices que ya no quieres nada de ti, que te amas, y yo me muero de ti, lo dices, cuando las manos se arruinan, arriba, 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 y hacia su mano, te dirigí la manisa, original, voz original, como dices, no te pasas un que, no te darás otro igual que yo, no te desesperme, nada de ti amará como te amo, no te darás un que, no te darás otro igual que yo, no te desesperme, nada de ti amará como te amo, yo, amor, mi amor, mirologio, di aquí, yo, 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 yo y yo, yo, yo. ¡El mar romano! ¡Lígida amarilla! ¡Lígida amarilla! ¡No te vayas, por favor! ¡Amor! ¡Baila, baila, goza, 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 goza ¡Eso es! ¡Pójete! ¡Pójete! ¡Abrí como me da, dice! Yo cuando sí me enamoré ¡Perdígame, te prometí, amarte sola! ¡Perdígame, mi amor, solo a ti! ¿Cómo dice antes? ¡Perdígame, mi amor! ¡Para los que ya quieren estar! ¡Perdígame, mi amor! ¡Perdígame, mi amor, todo el corazón! No te pasas ni querer, no te perdas todo y con tu no No te alejes de mí, no te amará como te amo Mi amor, mi amor Juanse, Juanse, Juanse El barro conmigo, la voz que enamora Vícila, amarilla, Juanse, 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 Juanse Los brazos arriba La mano hacia arriba La mano bien arriba, arriba, arriba ¡Ey! ¡Ponce! 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 ¡Páralo con los rupáticos! ¡Mira, vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Ayude! ¡Báilalo! 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 ¡Sin número en la edad! ¡Sin número en la edad! ¡Vamos a cantar todo! ¿Saben cómo dicen? Tengo que tomarme un pie ¿Cómo? ¿Para qué? Para pensar muy bien las cosas ¡Eso! Ya sufrí en el amor Y tengo miedo a repetirlo ¡Vamos a cantar los rupáticos! ¡Esta montaña debo subir! ¡Eso! ¡Eso que el mundo está en mi sombrón! ¡Eso! 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 Que me enseñe Y no sentir que es el amor Y no sentirlo La palabra arriba ¡Ey! ¡Fuevanse! 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 ¡Rico! ¡Báinalo! ¡Rico! 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 ¡Fuevanse! No tengo más de tiempo Para llegar a la parte de mi no ¡Eso! ¡Ey! No me voy a esconder Siento que aquello me encontraste ¡Ey! ¡No! ¡Fuevanse! ¡No! Hubo angustia y dolor No podré Afrontarlo de nuevo No pararé He viajado tan lejos Para cambiar ¡Eso! 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 Quiero sentir que es el amor Yo quiero sentirlo Quiero saber que es el amor Quiero saberlo Quiero sentir que es el amor 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 Eso, para los más románticos Rimo y sabor Baila, baila Goza, goza Baila, baila Goza, goza Y mirá que hay sabor, hay sabor Eso, ahí están los esposos Y las manos arriba Arriba, 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 arriba Arriba, que se vea, que se vea Arriba, arriba, arriba Y aquí pasa Y aquí pasa Y dale, chora Y me suena amarilla Vamos a entender todo, saber todo, dice Claro que por tu amor estoy sufriendo Claro que por tu amor estoy llorando Sacra mi corazón, está contento No me miras a la cara, porque sabes que lo nuestro acabó Como dice Otra vez Otra vez me equivoqué con el amor Y la mano hacia arriba a ver Levantamos las manos arriba, 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 arriba Baila Bailalo Gozano Con mucho sentimiento para todos ustedes Y esa cosa era mi corazón Ayúdala Y el sonido Vamos todos a ver como dice Si piensas que con besos vamos a volver Si piensas que te calmarán mi ser Si siquiera un adiós No es un adiós Solo recuerdos Trabajamente entre los dos Un mundo de amor Ya no estás triste No estás triste Como dice Amar de verdad Vino con el sonrío Buah, 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 buah Salgo Y bailalo Eh El avisador ¡Jueno! ¡Palo! ¡Uh! El día que te conocí Mi mirada con todo el dolor Mi corazón Cuando te sentí un labio Se me quise sentir ese rato Lamentando Por amor Viaje de Bajare Viaje de Bajare Contesa Viaje de Bajare Contesa Contesa Roque Bajare Rosa La reconciliación ¿Cómo va a tener usted, Isabel? Y nunca te olvidaré Porque tú eres la mujer Más dulce que conocí Y siempre te amaré Y siempre te amaré Nunca te olvidaré Porque tú eres la mujer Más dulce que conocí Y siempre te amaré Y siempre te amaré La memoria se viva Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Y nunca te olvidaré Díselo Rubén, el show de mi amigo Rubén Nález, ahí está, con el de Rubén Conrío, y me voy a arrasar a mí, muy bienvenido mi hermano, un placer verte con Riquíos. Rubén, el show de mi amigo Rubén Nález, ahí está, no necesita tarde, el día que te conducí, tu mirada mató el dolor en mi corazón, cuando besé tus labios, estoy dejando, acompañando por el amor. Y las manos arriba, y las manos arriba, y las manos arriba, y las manos arriba. Y dale, 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 yoga, y dale, 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 dale. A ver cómo va a ser Nunca te olvidaré Porque tú eres la mujer Tú eres dulce que conmigo Y siempre te amaré Nunca te olvidaré Porque tú eres la mujer Tú eres dulce que conmigo Y siempre te amaré La baralla real Y siempre te amaré Eso Y dale, 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 yo da Y vuelve a ella Vuelve aquí Vuelve allá Vuelve aquí Eso Una mano hacia arriba Y una mano hacia arriba Y dale, dale Y dale, 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 dale Y dale, dale, dale Y dale, dale Y ese es tu rumbo ¿Eh? El vicio de amarilla La hojita mora Para la gente que está ahí Apoyándonos Muchas gracias a los chicos A la chica Ahí está Gracias a los famantes esposos Que linda boda Que momento inolvidable A ver cómo vendemos, dice En una noche ¿Cómo estás? Yo te tuve entre mis brazos Dime tanto Y tanto Y tanto Como a nadie Andamos todos a mi Y son Y un poquito Es ahí Después siento cariño Sin razón Y ahora Me arrepiento De mirar mi amor Mira, baila, 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 baila 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 Baila, baila Baila, baila, baila 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 Quiero volver Quiero volver Sentir tu corazón Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Una vez Para siempre Quiero volver Quiero volver A besarte Otra vez Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Una vez Para siempre Eso es, ando en mil presiones, nos acompañe esta noche, Virginia Marisello de la Vosquina Mora, con el sonido, audio, gigante, para todos ustedes, Michele. Mirámonos al rival, vamos. Eso es. Y para sacar, y para sacar de su chuga, y para sacar de su chuga. Y este es su grupo, Logan, caneta. ¿Qué? Eso es. Vamos a cantar, Rosa. Sin duda de la era, sin duda de la era, duerme así, sin duda de la era. En la noche tan bella Yo te tuve entre dichas solas Yo me tanto, mi tanto, como a nadie me es Y yo, me siento cariño sin besos Y ahora no entiendo mi gran error Irá manos arriba Ensae, ensae, ensae Arriba, 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 arriba Los románticos, cueldos, cueldos ¡Chao! Quiero volver, quiero volver Quiero amar, quiero amar Tanta vez, para siempre Quiero volver, quiero volver Quiero amar, quiero amar Tanta vez, para siempre ¡Chao! 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 ¡Vamos! ¡Chao! 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 ¡Se lanzaron!